Hola chicos, problemas de todo tipo, lo que se llama la miscelánea, mixto, de todo. El número 6. Dice Pedro y yo hemos comprado juntos abonos químicos por 4.700 pesos. De esta cantidad me toca pagar 640 pesos más que Pedro. ¿Cuánto hemos de pagar uno y otro? Es decir, ya lo has entendido y es que claro, cada uno ha comprado lo que necesitaba, no exactamente igual. Que eso tendría que haber aparecido una frase que dijera, pues hemos comprado a partes igual, hemos comprado algo así. Bueno, vamos a ver, abonos químicos por 4.700. Entonces, vamos a llamar, como hablamos de dinero, yo diré que si yo pago X dinero, ¿qué paga Pedro? Hombre, pues el resto, hasta 4.700, que serán 4.700 menos las X que he pagado yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero resulta que yo pago más. Pago 640 más. ¿Estas dos partes son iguales? No, no, sí, ya hemos dicho que no. Para que fueran iguales, para que fueran iguales. Es decir, para poder hacer una igualdad, yo pondré mi dinero. Pero, si quito lo que yo pago de más, ya pagaría igual que él. Pues entonces digo, si de mi dinero quito lo que pago de más, 640, ya pagaría lo mismo que él. ¿Y qué es lo que paga él? 4.700 menos X. ¿Estamos? Iba a decir, te lo repito. Este era mi costumbre de clase. Pero ahora tú tienes la ventaja de que puedes hacérmelo repetir 500.000 veces. Solo tienes que pausar, darle un poquito atrás, y yo repito, obediente. Soy muy obediente. Bien. Y ya tengo una ecuación. Una igualdad donde hay X, una sola incógnita. Fíjate. Juntemos las X en este lado. Esta X está negativa. Pasará aquí positiva. Primero pongo la que ya está, para que no se enfade. Que es esta. Ahora llega a este y se pone al ladito. Más X. Y al 640 que está restando, lo paso allí, para que se junte con el 4.700. ¿Y qué quedará? Pues el 4.700 que ya estaba, sumando, por supuesto. Y llega este también, sumando. Más 640. X más 2X. X más X. 2X igual a 4.700 más 640. Es 0 y 0, 0. 4 y 0, 4. 6 y 7, 13. Llevo 1, 1 y 4, 5. 5.340. Como el 2 está multiplicando a la X, el 2 que pase, dividiendo para que la X se quede solita. 5.340 entre 2. ¿Qué será? Venga, ayúdame. 5 a la mitad. 2 pero queda 1. Con el 3 son 13. 13 entre 2. 6 pero queda 1. Ese 1 con el 4 son 14. Entre 2. 7 y no queda nada. Bajo el 0 a 0. 2.670 es lo que pago yo. 2.670 pesos. ¿Qué pagará él? Bueno, pues mira, 4.700 menos X. Que X son los 2.700 menos lo que pago yo. O sea que si de 4.700, a ver, voy a hacer esta chapuza, quito los 2.670 y de esto olvídate. De 0 a 0, 0, 7 a 10, 3, llevo 1 y 6, 7 a 7, 0. De 2 a 4, 2. Él paga 2.030. O sea, esto paga Pedro y esto pago yo. Pedro y yo. ¿De acuerdo? Venga. Por cierto, los abonos químicos, por supuesto, no hay que abusar. Pero son muy buenos. Depende, claro. Hay abonos de todo tipo. El famoso nitrato de Chile. Que prácticamente solo había que cogerlo de la montaña y ya. Se vendía por todo el mundo. Mi infancia, en un pueblo castellano, en todos los pueblos había un cartel muy bonito y una silueta de un hombre montado a caballo y ponía debajo nitrato de Chile. No se me olvidará nunca. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.